Juan Pablo Baje, Intendente de San Antonio y Letín, buenos días. Bueno, la regional se hizo aquí en San Antonio. Hola Roberto, ¿cómo te va? Hola, Abuel. Hola a toda la gente de la zona. Sí, la verdad que contentos, contentos porque desde que estamos en la gestión por primera vez han llegado todos los municipios a esta localidad y contentos por los temas que se van tocando, los temarios que se tocan mensualmente y que de una u otra forma nos benefician a los pueblos más chicos donde hay en realidad las grandes ciudades, grandes urbes como Belville, Canás, Poces nos van absorbiendo por ser que tienen mayor habitante, así que bueno, contentos por eso. Bueno, ¿se ha resuelto algo aquí como para la comunidad o como para...? También he visto que está el INTI también explicando un poco el lindo proyecto este que se está realizando aquí en San Antonio. Bueno, ya lo que hemos incorporado acá en San Antonio y Letín, se ha incorporado que le hemos explicado a los otros 26 municipios que incorporan en el Departamento de Unión el tema del plan estratégico productivo, donde fuimos un prototipo del gobierno de la provincia y que hoy estamos trabajando con el INTI, entonces bueno, le transmitimos a los otros colegas para que a ellos también les sirva y que donde en cada localidad sea productivo o les sea beneficioso para los que realmente tengan la posibilidad de algún proyecto que les surja a ellos. Bueno, ¿y hay algún proyecto muy pronto aquí o qué es lo que resolvió un poco la regional? Bien, no, en realidad lo que es la regional estamos trabajando en conjunto y muy realmente en hechos concretos con el tema de los verdaderos regionales. Así que bueno, estamos trabajando, el lunes próximo van a ir a, hay un lugar acá en Sintra, otro en Canals, en distintos lugares para que, bueno, que sea un lugar de encuentro de los residuos y después se transmitan al lugar madre que sería en Bellville y Canals en los dos lugares. Juan Pablo, ¿entonces se van a empezar a tratar los residuos? Pues, en realidad lo que vamos a empezar a hacer con todos los municipios es empezar a separar en origen para que después lo que podamos trasladarla sea la menor cantidad posible y bueno, hacer la separación en origen para que cada uno trabajara en conjunto entre Noventil, Chile y Brote, Sintra, Alto Ale, Irana Sumana, Insananto y Liting, podamos hacer un mayor bulto y después se puede vender el cartón, el vidrio o lo que se pueda, plástico, lo que se pueda vender. Muy interesante. Entonces, ¿con la participación de todos los municipios? Claro, lo que pasa es que en este sentido lleva un montón de requisitos, estudio de suelo, ahora nos piden un estudio hidráulico, que eso te genera un montón de cosas, donde bueno, nos hacen fuertes todos los municipios porque tiene un costo, imagínense que para estudiar un terreno sale 120 mil pesos, 130 mil pesos, bueno, entre todos los municipios podemos absorberlo, entonces se está debatiendo qué empresa contratamos y todo lo demás. Yo creo que al corto plazo vamos a tener que resolver porque es un problema que tenemos todos los municipios con el tema de los basurales, así que bueno, ojalá que tengamos la posibilidad de que se resuelva pronto. Bueno, aprovechando que estamos acá con vos, Juan Pablo, los proyectos que se están realizando o que se van a realizar aquí en San Antonio Liting. Bueno, tenemos concluido el tema de Colón-Cuneta y la canalización, que por suerte cuando llueve lo primero que va a hacer, va a haber, faltan algunos detalles pulir, pero creo que el agua se va rápido. Un proyecto que nos van a beneficiar a toda la localidad, no solamente urbana, sino rural, el tema de la presión del dispensario. Y donde estamos haciendo hincapié en lo que es la puesta en valor de nuestro parque municipal, que hoy se ha tapado ese enorme pozo. Y a su vez estamos trabajando en la pileta con el desnivel para que toda la familia tenga la posibilidad, el que no sabe nadar, tenga la posibilidad de la pileta que no lo va a tapar. Así que bueno, en diciembre los esperamos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. No, gracias a ustedes por hacer el presente y bueno, gracias a toda la gente, a todos los intendentes que se han llegado para nosotros, los litinenses, una de las mejores y más lindas localidades de la provincia. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.